Calificando el fondo de pantalla de mis amigos, tercera parte. Nash, déjame ver tu fondo de pantalla. ¡Rápido! ¡Ay, me gustó el mensaje! Polly Pocket, llegó tu hora. Fondo de pantalla. Estoy viendo a Nash. ¿Qué? A ver, fondo de pantalla, por favor. Va, fóndame, bebé. ¡Ay! Peñera oscuro, bebé. ¡Ay, hermoso! Amiga, déjame ver tu fondo de pantalla. Sí, ok. ¡Ay! ¿Y la otra parte quién la tiene? ¡Pillina! Amor, déjame ver tu fondo de pantalla. ¿Qué? ¡Óyeme! Espectacular, me encantas. ¡Me encanta! Gordita, déjame ver tu fondo de pantalla. ¡Míralo! ¡Óyeme! ¡Re espectacular! ¡Super food girl! Baby, déjame ver tu fondo de pantalla. ¿Qué es este bizcochote? Baby, déjame ver tu fondo de pantalla. ¿Qué? ¿Quién es ese? ¡Oh, my God! Amiga mía, déjame ver tu fondo de pantalla actualizado. ¿Qué tienes por acá? ¿Qué? No, sí, está... ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién te regaló ese ramo? No, me lo regalaron. Amiga. ¿Nos debes explicaciones? ¡Ah!